You say that I don't need your power But you really mean that I don't jump from the tower Everything is meaningless and sanity But you're the best, I found you're my destiny There's always someone Estamos acá en el back del VIP Reparación Total 5 de L'Oreal filmando el nuevo comercial de la ampolla mágica Una jornada bastante larga pero siempre con alegría Así que espero que lo estén viendo Estamos acá con Lu, con todo su equipo La verdad tuvimos una jornada muy buena Y esperamos que el comercial salga excelente